Yo valgo más que tú porque soy hombre Y aunque tenga mi traje remendado He sabido conservar limpio mi nombre No importa que me encuentre fracasado No importa que me encuentre fracasado Tú me sacaste en cara muchas cosas Y hasta dijiste que yo era un desgraciado Mujeres buenas las hay pero muy pocas Vergüenza tengo mujer de haberte amado Vergüenza tengo mujer de haberte amado Cuando te vi mujer por vez primera Tú me embrujaste con tus negros ojasos Besé tus labios y me dormí en tus brazos Y como un loco te di mi alma entera Y como un loco te di mi alma entera Y aunque comentes que ya tú no me quieres Y te fastidies al escuchar mi nombre No se te olvide mujer que soy un hombre Y valgo más que todas las mujeres Y valgo más que todas las mujeres Yo valgo más que tú porque soy hombre Y aunque tenga mi traje remendado He sabido conservar limpio mi nombre No importa que me encuentre fracasado No importa que me encuentre fracasado